hola amigos y amigas cómo están les quiero compartir un truco para que sus arbolitos de cítricos florezcan así y cuajen de frutos si tienes arbolitos de cítricos o árboles frutales mayores de 5 años y ves que no florecen tampoco cuajan sus frutos hoy vamos a caparlos si así como se oye caparlos es introducir una herramienta en el tallo verde aproximadamente 5 centímetros desde el suelo hacia arriba así que les estaré mostrando todo todito todo el procedimiento para que ustedes los puedan poner en práctica cuando tengan arbolitos de cítricos o árboles frutales que no les den frutos vamos a caparlos capar es introducir una herramienta en el tallo verde de nuestros arbolitos frutales desde el suelo hacia arriba y qué herramientas estaremos utilizando para que nuestros árboles frutales peguen sus frutos vamos a utilizar unos clavos como estos si tres clavos son suficientes para poder capar árboles frutales también podemos utilizar algún desarmador siempre y cuando estén bien desinfectados con alcohol o ya sea cloro luego que hemos desinfectado vamos a secarlos si secamos de esta forma necesitamos un poquito más de papel ya tenemos bien secos por acá nuestros clavitos que vamos a utilizar ahora nos vamos a ayudar de un martillo como este desinfectado nuestros clavos introducimos en el tallo verde aproximadamente 5 centímetros hacia arriba bueno y te estás preguntando pero en qué funcionan estos clavos la manera científica de capar arbolitos frutales hacemos que estén se activen todos sus mecanismos para contrarrestar el daño y empieza una evacuación celular así que sabiendo la información vamos a clavarlo de esta forma vamos a introducirlos aproximadamente 5 centímetros en el tallo luego volvemos a introducir otros por acá tenemos que introducir tres clavitos de esta forma introducimos el otro por acá cuánto tiempo vamos a dejar estos clavos acá en el tallo verde de nuestro arbolito frutal necesitamos entre 5 a 7 días para estimular floración y cuaje de frutos si ves que tu arbolito de cítrico florece perfectamente bien pero no te pegan sus frutos debes de caparlo el capado se realiza en todos los árboles frutales en luna menguante cuando la savia se encuentra concentrada en las raíces así que mis amigos realizar el capado en luna menguante en árboles frutales que tengan más de cinco años yo lo estoy realizando en un limonero que no nos quería dar flores tampoco estaban pegando sus frutos lo capamos y es así como nuestro arbolito ha iniciado exageradamente en la floración no sabes nos está cuajando perfectamente bien los frutitos por acá pueden ver muchos frutos también tenemos cantidad de flores así que este procedimiento es muy efectivo realizarlo en árboles frutales mayores de 5 años cuando son germinados por semilla así que mis amigos espero se hayan quedado hasta el final del vídeo de igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba me ayudan muchísimo en mi trabajo y si por primera vez ves nuestros vídeos te invito a que te suscribas a nuestro canal ahí dice suscribirse en letras rojas es totalmente gratis deseas ver una próxima publicación de mardo y su huerto puedes activar la campanita notificaciones para que seas notificado cuando subamos un próximo vídeo así que me gustaría dejar a los comentarios de dónde nos ves de dónde nos saludas me gustan leer todos los duditos todos los comentarios y cada comentario tiene una respuesta